Yo puedo ver que entre tú y yo hay algo mágico especial, único Una magia que es toda fantasía, la tomo con mis manos y la hago mía En tu cara no se puede esconder, las ganas de patinar son mi melodía Y si acaso llegaré a caer, me levanto y creo esta sinfonía Sigue tu instinto, escúchalo, realizo un salto sin miedo Llego al punto rápidamente, después si vuelo hacia tu mente, allá voy Y del amanecer te diré todo lo que siento, cambio vida, cambio yo De aquel toque de pasión hasta hoy En el atardecer te dieron que eres mi único amor Mi única elección Las apariencias no son para mí, agradezco el día en que te conocí Estoy seguro que te haré feliz, con un beso te haré sonreír Dando vueltas a tu alrededor, decidí que te transformes en mi solución Acompañándome me seguirás, ir juntos a la nueva realidad Sigue tu instinto, escúchalo, realizo un salto sin miedo Llego al punto rápidamente, después si vuelo hacia tu mente, allá voy En el amanecer te diré todo lo que siento, cambio vida, cambio yo Le agrego un toque de pasión, allá voy En el atardecer te diré que eres mi único amor Unica elección Unica elección Ah oh 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 Ah oh oh Sei unica, unica, unica sei I tuoi occhi riflettono lo stesso amore che ho nei miei Ah oh 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 Ah oh oh Formai parte di me, sei tutto ciò che vorrei Questa canzone per te, è un segreto tra mi Llego al punto rápidamente, deslizo y vuelo hacia tu mente, allá voy Allá voy Cambio vida, cambio yo, le agrego un toque de pasión, allá voy Allá voy En el atardecer te diré que eres mi único amor Unica, 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 unica elección Allá voy Allá voy Ma Mi 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 Gracias.